bueno en este vídeo quiero mostrarte cómo podemos hacer algunos detalles de pedrería o brillos necesitamos tener un marcador gris y simplemente voy a hacer puntos o el diseño que quieres que tenga esto me está ayudando a generar alguna sombra sí entonces es importante hacerlo así en la primera medida con gris para hacer la sombra del diseño de lo que tú estás buscando una vez ya tienes la sombra entonces podemos tomar pintura acrílica blanca o esmalte de uñas o un esfero de gel que tenga bastante tinta en este caso estoy utilizando pintura acrílica blanca para aplicar con pincel y voy a ir haciendo el diseño estoy simplemente repasando esos puntos que hice en gris lo hacemos primero en gris para dar un poquito más de volumen sí para que se vea como la sombra y que el efecto sea mejor acá en la falda no le hice la sombra pero fíjate que se está viendo bien digamos que es bueno hacer las sombras y la tela es muy clara por ejemplo porque lo que necesitamos acá es precisamente el contraste como en la sombra tengo bastante marcador azul en la falda perdón entonces no hubo necesidad de hacer esa sombra con gris al inicio porque se está viendo bien después vas a esperar a que seque muy muy bien y cuando esté seco puedes hacer por ejemplo algunos toques con otro color voy a hacerlo acá en esta parte de arriba por ejemplo unos punticos o toquecitos dentro de lo blanco como para que se vea algún brillo sí de otro color y puede ser interesante sí pero digamos que la base es esta que te acabo de explicar también podrías hacer con el pincel brillos ya en forma de cruz voy a tratar de explicarlo aunque este pincel debería ser un poco más delgado para ese efecto pero vamos a hacer uno pequeñito haces un puntico y te deslizas hacia arriba hacia abajo y hacia los lados si exacto más como éste se quedó demasiado grueso pero es más como éste y eso también da como el efecto del brillo y listo espero te haya gustado recuerda visitar mi sitio web laura paez.com y descargar todos los recursos disponibles que tengo para ti que estés muy bien